Hola, mi nombre es Andrea Tealdi, mi meta es lograr una mayor concientización acerca de la salud mental y para ello tengo un proyecto en Instagram donde hago covers de canciones que hablan de esos temas y también preparo un proyecto de la cultura del bienestar en las escuelas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Muñoz y soy un G-Leader del Celta. Quiero cambiar Venezuela para que sea un país donde el mejoramiento del medio físico y el mejoramiento de las condiciones morales, éticas, intelectuales y materiales de los venezolanos sea una prioridad para así entonces lograr un país próspero y libre. Para alcanzar esta meta me estoy forjando, educando y adquiriendo diversas estrategias para pulir mi vida. Muchas gracias.